Refuerza tu aprendizaje. Cuantas más veces lo repitas, se hará parte de ti. Esto es expresar gratitud, escribir afirmaciones positivas, reafirmar todo lo positivo que hay en tu vida, sentarte a meditar, practicar ejercicio, nutrirte de la mejor forma, emplear la imaginación y las imágenes mentales, leer libros, salir a pasear, caminar, observar tu alrededor, respirar, practicar el relajamiento, cantar, reír y platicar, contar chistes, reírte de todo, compartir con tus amigos, etc. Gracias.